Yo también, estoy aprendiendo a pronunciarla, para quedar bien, digo, boxeo sin guantes, y con esa paso. ¡Feliz año, feliz año! Igualmente, igualmente, un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, contanos de esta nueva disciplina, Tonga, la diferencia, cómo se pelea, cómo es. En realidad es como el boxeo, pero sin guantes. Me tocó comentar el año pasado, fui de comentarista nomás para ESPN, y me gustó, me impresionó muchísimo al principio el sonido del hueso contra la cara, nunca me había pasado, me saltó sangre, me saltó sangre en el traje. Está chequeado esto, pará, está chequeado el chequequilín. Confirmado, no es normal. No, 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 por favor. Tengo un video, tengo un video, en un knockout me saltó sangre en el traje, he comentado mil peleas en vivo, nunca me había pasado. Dije, estos tipos están locos. Y en la reunión de producción, dije, qué bueno que está esto, me encantó. Y me dijeron, te animás a pelear. Y yo dije, qué, 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 sí, me reanimo, abrí la boca además. Y a las dos semanas ya tenían el contrato listo y todo, así que empecé a entrenar. Ay, no. Y ahora sí, ahora que se acerca la fecha, en realidad tengo el, tengo como la ansiedad, me siento como, como si entró un blanco otra vez, porque estoy aprendiendo. La mamá lo está sufriendo. Pero va a salir todo bien, va a salir todo bien. Me recontra, entrené. ¿Eso, el entrenamiento es similar al que venías haciendo antes o tiene otro? No, nada que ver. ¿Nada que ver? Nada que ver. Me sacaron las patadas, cuca. Me sacaron la lucha, me sacaron todo. ¿Ya tenés el contrato con algún cirujano amigo por las dudas o no? Nah, está todo cubierto. Inclusive hasta los exámenes médicos. Termino la nota con ustedes y me voy a hacer más exámenes médicos, que para el MMA te piden, no sé, resonancia de cerebro o algo de... Y eso da todo mal, ¿no? Acá, nada, está todo impecable. Esas imágenes que estás moviendo, que tienen que sacar las monedas. Soy un león. Tengo la vuelta. Soy un león. Me cambiaron mucho, pero me fui a entrenar con los cubanos acá en Miami. El boxeo cubano es muy conocido por sus victorias en amateur. Viene a puntuar, a pegar y que no te peguen. Entonces, bueno, entrené ese estilo para no salir como siempre, que salía como un salvaje. Claro, salvaje con guantes es una cosa. El salvaje sin guantes es otra bien diferente. Bien, pero pará, Tonka, se pelea también en una jaula. Contanos un poquito como lo que vos decías, ¿no? No, es un ring circular. O sea, el ring al principio, el ring en inglés es anillo, al principio era circular. Después cambiaron la regla, le pusieron los guantes, le pusieron los rounds. Esto está tratando de simular el boxeo de antaño, de los comienzos. Vas vendado hasta acá, los nudillos están abiertos, son cinco rounds de dos minutos en un ring circular. Acá explota. Acá en Estados Unidos es como el deporte de contacto del momento. Cuando yo fui a comentarlo, comenté en el estadio acá de Miami, en Hard Rock, y no lo podía creer. Estaba lleno. Yo me doy cuenta mucho por la reacción de las redes sociales, ¿viste? Bueno, si salís en una pelea, siempre tenés algún amigo que te quiere agarronear una entrada. Claro. Me agarronean, ponenle tres entradas por pelea, ese día me pidieron 20. También me empezó a llamar la atención. Pará, y vos decías que te sacaron las patadas, o sea, que patadas no se puede. No se puede patadas, no se puede luchar, no se puede someter, es a puro boxeo nomás. A puro boxeo. Pero me encanta, me encanta, está buenísimo. Yo ya lo viví esto, ustedes no sé si se acuerdan, pero yo llegué a Estados Unidos por el taekwondo, y cuando empecé a pelear en la jaula, una de mis primeras notas fue ahí, era día perfecto, todavía no era desayuno sin formal. Y yo tenía que explicarle a Cuca y a Figue que no se valían los dedos en los ojos, que no se valía el agarrar del pelo, lo que era, en aquel momento era vale todo, no era tan cool como ahora es el MMA o UFC. Bueno, esto es lo mismo, estamos haciendo lo mismo, yo les estoy contando cómo es, y en cinco años, cuando esto explote y sea cool, yo voy a decir, yo fui el primero a animarme a hacerlo. Ahora, Tonga, ¿son compatibles las dos competencias o no? No, ¿podés seguir haciendo la otra o no? Sí, en realidad sí, son compatibles, pero es bien diferente el entrenamiento. Por eso. Es como un riesgo salir de un lado y para otro hasta el cuerpo me cambió. Tengo las piernas mucho más flaquitas, porque como no pateo, después lo mismo a la espalda, ya tengo físico más de boxeador, después de varios meses entrenando esto. Entonces, a mí me encantaría decir, yo peleo todo, ¿qué querés? Con guantes peleo, sin guantes peleo, con patadas peleo, sin patadas peleo. Claro. Comentar, ¿qué querés que comente? ¿Querés que comente la pelea de la cava? ¿El poder? ¿Querés que relate? Que venga todo, que venga todo. Te hago lo que quieras. Ahí se nota el uruguayo que te hace todo, todo, todo. Ahora, Tonga, lo concentrado que vas a tener que estar justamente, porque venís peleando de otra forma, lo importante que es el entrenamiento y lo importante de la concentración el día de la pelea para no largar una patada, cosas que eran habituales en vos, ¿no? Me pasó, Coco, me pasó. Ahora, cuando fui a entrenar con los cubanos, son unas bestias, la verdad. Y más de una vez me daban ganas. ¿Cómo te partiría la pierna? ¿Cómo te partiría la pierna en este momento? Claro, ¿cómo te partiría la cabeza? Me tengo que bancar, me tengo que bancar, me tengo que bancar. Es parte de, es parte de. Pero está buenísimo, está buenísimo. ¿Y practicás cuando practicás? ¿Con un casco o un algo? Claro, practicás con guantes, pero la pelea es sin. Lo que sí tuve que endurecer muchísimo fue los nudillos. También me pasó eso cuando me fui yo del taekwondo al muay thai. Para los que no saben, el muay thai es como el boxing con rodillas en jodos. Yo me fui para Tailandia en el 2011 y pasé de pegar con el empeine, como una pelota de fútbol, a pegar con la tibia. Y pegaba y me dolía a mí. Y tuve que endurecer la tibia. Te hacen pegar a palmeras, a maquiguara. Bueno, ahora lo mismo. Empecé a pegar sin guantes, sabía que me dolía, pero dije, yo ya la viví. Es cuestión de endurecerlo. Y ahora mirá cómo los tengo, mirá. A ver, déjalo ahí un poquito, déjalo ahí. No, mirá cómo está ahí. Me quedaron, estos dos son los que crecieron, ¿no? Claro. Sí, sí. Ah, ya soy. Los otros son los cinco, parece. Entre las orejas, las manos. ¿Y están parejos los de las dos manos? Sí, también el otro, mirá lo que es eso. Pero además esos nudillos después van a la cara del otro, ¿no? Te quedan como unos cachos, ¿eh? Te quedan como unos cachos. Sí, sí. No, cuando vaya a la prueba, le pego una piña cojo ahí para que... Ay, Dios me encanta. Pará, Tonga, y todo esto, ¿no? ¿Cómo compatibiliza con OnlyFans? Explícame esto porque no me cierra. OnlyFans es, bueno, es conocido por, más que nada, por lo que hacen las mujeres, porque lo usaron como plataforma, sobre todo en la pandemia. A mí me llega la... Me ofrecieron para sponsorizarme, y viste, ustedes ya le rán que ponen esas fotos sugestivas. Pero en realidad, la idea de ellos es todo lo contrario, es tratar de cambiar la imagen. Y agarraron un montón de peleadores. Cuando me lo explicaron, yo ahí sí dije, no, me recontra animo. Me firmaron por un tiempo largo, tengo que hacer una cantidad de posteos, pero si vos mirás a mi OnlyFans, creo que no tengo ni una foto sin remera. Esas fotos que pusieron ahí son de mis redes sociales. Pongo fotos de comida, entrenamientos, hablo de dieta, no es nada sugestivo. Para empezar, mi OnlyFans es gratis. Lo tenés que pagar. Mensual como en otras. Y si vos mirás, no sé, el campeón de UFC, Brando Moreno, también firmó con OnlyFans. Joy Joyce, Shakur Stevenson. Ahora tienen un montón de gamers, de stand-uperos, de, bueno. Coco nos dio con el precio, por eso todavía no llegó. Pero tenés que sacar las fotos y todo antes de una pelea, ¿no? Porque después está todo roto. Claro, claro. No, pero de verdad que no es la intención de OnlyFans, sino que yo muestre nada. No me estoy prostituyendo, ni lo voy a hacer. Es una plataforma para estar más en contacto con tus. O sea, es como que los seguidores vean otras cosas que no ven. Otra faceta. Exacto, exacto. Pero vos sos consciente de que las seguidoras van a ir a buscar cosas, ¿no? El café con leche. No, me llega algún mensaje y lo saco. Tonga, ¿cuándo es la pelea? El 17 de febrero, viernes 17 de febrero, se puede ver en Uruguay por Star Plus. Ni casa a mi familia de Star Plus. De más. Y otra cosa, ¿cómo estás con el tema de ser comentarista? ¿Cómo te lleva el tema de la televisión, la comunicación? Bien, bien. Me encanta. Me encanta. La verdad, es una pasión diferente. Cuando estoy comentando ahí al lado de la jaula, no hay otro lugar en el mundo donde quiera estar. No sé cuánta gente le pasa eso en su trabajo. Pero yo estoy ahí sentado o en el estudio, con amigos, y es donde quiero estar. Si hay otro lugar donde quiero estar, es adentro, peleando. Y ahora se me va a dar. Así que me encanta. Sigo creciendo, sigo aprendiendo. Hasta no robarle el trabajo a alguno de los que están ahí en Tele 12, no para. Tranquilo, Tonga. Seguí peleando. Que lo seguí bien. Ey, me digo, meterme antes que lo voy al partido del Liverpool Nacional. Pero teníamos los mismos conceptos. Entonces no te quise. Bueno, Tonga, te mandamos un abrazo grande. Éxitos el 17. Vamos a estar ahí prendidos. Y cuídate. Muchísimas gracias. Abrazo para todos. Chao, chao. Beso grande.